¡Vamos! ¡Dé un ale! ¡Oye, te va a ir! ¿Cómo están? ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Me damos la sondera! ¡Aquí es todo! ¡Se tiene un fono que está lleno, Asor! ¡No es casi un fruto! ¡Detoxicado es tú! ¡Se está en la calle, Asor! ¡Se está en la calle, Asor! ¡Y tú, sí! ¡Vamos la calle, Asor! Es el fruto que me va a brudar, hoy sube que no me echan juega, juntando cosas como las demás. ¡Tengo de su fruto! ¡Igótica de la Estad! ¡Me puedo hacer el mar! ¡Egótica de la Estad! ¡Me puedo hacer el mar! ¡Egótica de la Estad! ¡Me puedo hacer el mar! ¡Egótica de la Estad! ¡Me puedo hacer el mar! ¡Gracias! ¡Gracias!